Dios me los bendiga, que bendición estar saludándolos en este martes maravilloso, martes lleno del fuego, del Espíritu Santo, aquí te saluda el pastor Milán Soleimani, de la bella Miami, Florida, con un día nublado aquí de alrededor de unos 20 carados centígrados en la ciudad del Sol Miami, y estamos transmitiendo para toda la gente linda de Buenos Aires, Argentina, mi Buenos Aires querido, saludo a toda la audiencia, a toda la casa del alfarero, y a toda la gente que nos escucha de diferentes partes del mundo a través de internet, no se olvide que usted puede entrar en FM Sion, en la página de internet, para vernos en vivo, en directo, en pantalla, o puede entrar a Milán Soleimani, que es mi página personal, para también ver el programa, y así conocernos, y poder estar en comunicación, lo más lindo que hay es estar en comunicación, en contacto, siempre estar en contacto, ver cómo estás, cómo te va, Dios te bendiga, siempre estar unidos en oración. Saludos a Johnny, que estaba al otro lado, Johnny querido, ¿cómo estás? Saludamos a toda la gente linda también, que está trabajando en el alfarero, en lo que son los controles, los teléfonos, podés ir comunicándote al 6082-7231, 6082-7231, es la línea telefónica para pedido de oración, para salir al aire, o para agradecer, quiero saber qué es lo que Dios ha hecho en tu vida, si Dios te ha liberado, si Dios te ha sanado, a través del ministerio, tienes que llamar para agradecer, decir Señor, gracias, porque la verdad, estoy sano, gracias que estoy bendecido, gracias que estoy liberado, gracias por el milagro que has recibido de parte del cielo. Así que vamos a pedirle ahí al sonidista, vamos a entrar con una adoración, hoy quiero empezar con una adoración, algo de New Wine, este, Johnny, si me podés tirar, Cabot, Cabot de New Wine, que es una adoración maravillosa, para que entremos en la oración, para que entremos en la presencia del Espíritu Santo, y que la mano poderosa del cielo se mueva con poder, no te olvides que la Biblia enseña claramente, que Él habita en la adoración, entonces, ahí donde estás, cierra tus ojos, levanta tus manos, y adóralo. Levanta la voz, levanta la voz. ¡Váigala! Su presencia, está aquí. Tu hermosa presencia de amor, el beso de tu amor, Jequina, tu hermosa presencia de amor, el beso de tu amor, el beso de tu amor, el beso de tu amor, The presence of God is in here. Take it, son, take it. The beauty of your presence of God, the weight of your glory, Jequina, The beauty of your presence of God. Take it. Levanta sus manos, disfruta de su presencia hermosa. Doe su presencia aquí. Tómalo, hijo, tómalo, en tu alma, en tu corazón, llénate del cabot de Dios, llénate del Espíritu Santo de Dios. El beso de tu gloria, Jequina. Tu hermosa presencia de amor, tu hermosa presencia de amor, el beso de tu gloria, Jequina. Tu hermosa presencia de amor, tu hermosa presencia de amor, el beso de tu gloria, Jequina. Tu hermosa presencia de amor, el beso de tu gloria, Jequina. Tu hermosa presencia de amor, el beso de tu gloria, Jequina. Tu hermosa presencia de amor, el beso de tu gloria, Jequina. En internet, declaramos que toda enfermedad es atada, reprendida, todo demonio que te dio oprimiendo, todo principado, toda potestad, toda brujería, hechicería, se corta. Los hermosa presencia de amor, el beso de nosotros, los hermosa presencia de amor, el beso de tu gloria, Jequina. Queremos tu gloria Queremos tu gloria Queremos tu gloria Tocar en tu gloria Sentir en tu gloria Pero canta con más hombres Queremos tu gloria Queremos tu gloria Díselo Queremos tu gloria Queremos tu gloria Tocar en tu gloria Sentir en tu gloria Queremos tu gloria Queremos tu gloria Queremos tu gloria Tu gloria en nosotros, Señor Queremos tu gloria Tocar en tu gloria Sentir en tu gloria Queremos tu gloria Queremos tu gloria En tu corazón, en tu corazón En tu corazón, en tu corazón ¡Sentir tu gloria! ¡Sentir tu gloria! ¡En nombre de ti! ¡Sí, Señor! ¡Dile! ¡Tengo algo! ¡Tengo algo de ti, Señor! ¡Tengo algo de ti! La unción está entrando en los hogares ¡Ahí está, ahí está, hijo! ¡Ahí está! ¡Ahí está entrando el ángel del Espíritu Santo! ¡Libera esa casa, padre! ¡Cambia la atmósfera! ¡Que tu casa sea llena del olor fragante de Dios! ¡Oh, ay! 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 ¡Libera la lengua, hijo, hija! ¡Ay, de raja! ¡Ay, ala! Llenate de su presencia The presence of God is in your house Now! ¡Take care! la presencia de Dios es en aquí Father, thank you for one day more to live in this world thank you, Jesus only you, Jesus only you only you, God nothing with you Jesus Christ the presence of God take it, son, take it open your eyes everything open your eyes and pray the Lord Regina oh, tu hermosa y tu hermosa äm玉 y y y y y y y y La belleza de tu gracia Tómalo La belleza de su presencia La belleza de tu gracia Decairá La belleza de tu gracia La belleza de tu gracia Llénate Llénate Hay gente llorando Ahí volvió el Espíritu Santo Sobre tu vida, hijo, hija Bienvenido, Espíritu Santo En cada hogar, en cada vida En el auto, en el camión, en el negocio Espérate de su presencia ¡Voca! ¡Voca! De la luz De la luz Déjalo salir, déjalo salir las tinieblas y que entre la luz sea libre, freedom, 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 ahí está sobre tu vida hija, tómala, tómala, tómala y renueva la fuerza, dice el Señor en esta tarde, tómala y renueva, come y bebe, come y bebe, come y bebe, que largo camino te espera hija, hijo, ¡take it! The Shekinah of God is in your house, now, feelings and feelings. The beauty of your presence, oh, let your glory fall, your glory is in here God, revival God, revival. Freedom, son, freedom, 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 son. Freedom, son, queremos tu gloria, Señor, llena mis hijos, mi casa, mi familia de tu presencia, el ministerio, llénalo de ángeles del cielo, Señor. ¡No! 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 Ahí está sanando el alma, sana tu alma, hijo, hija, ¡sánala! Si queremos tu gloria, si queremos tu gloria, si queremos tu gloria, si tiene hambre, le danse la voz. ¡Gloria! 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 Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, declaramos la presencia de Dios sobre cada vida, sobre cada corazón. Y gracias a ti, Señor, por un día más vivir en este mundo. Y cada día, pregues a Dios, pregues al Espíritu, porque tú eres todo, Señor. Todo lo eres, para mí y para nosotros. Jesús, 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 Jesús. ¡Gloria! Gracias por tu presencia. Y abrimos este programa lleno del Espíritu Santo. ¡Gloria! Hermosa presencia de Dios, sé que ha sido tocado. Saludo a toda la gente linda que está mirando a través de las redes sociales. Ahí tengo un montón de hijos fieles y de la casa del alfarero de Borita, hija Camila, Lorena, Salvador, desde Virginia. María César Reme, un cariño grande a Salvita, el pastor Gregorio, a todos mis hermanos, familia de Cristo, que nos miran desde Virginia. Marcelita, hija, Priscilita, Cristina, ¿quién más? Gabrielita, ¿quién más tenemos por acá? A ver, Sara, ¿cómo le va, hija? Este, Teresa, Susana, María. Un cariño grande para todos. Nos pude estar viendo a través de internet para conocerme. Porque me acuerdo que cuando me escuchaban en la radio, en la radio de formación que tenemos 11 años ya llevamos en la radio. Esmeralda, desde allá, de CSRM también, hija, un cariño grande, Esmeraldita. Ahí está mi hija, Estefi también, Dios me la bendiga, Estefi, querida. Me acuerdo que hace muchos años, cuando hace 11 años yo hacía radio, en vivo, porque estaba allí y podía ir a la radio. La gente llamaba y decía, ¿cuántos años tiene el pastor? ¿70, 80 años? Le digo, menos mal que fue cuando me escuchó y no cuando me vio. Así que ahora, para la gente que no nos conoce, nos podemos conocer, usted puede entrar en Facebook Milad Soleimani. Entre en Milad Soleimani o en FMCO y ahí puede ver el vivo, conocernos, interactuar, conversar. A mí me encanta conversar con las almas. Soy un pastor que huelo a ovejas. Me encanta oler a ovejas, me encanta oler a hermanos. Yo no me junto con mundanos. Si me junto con mundanos es para convertirlos y sacarlos de ese mundo, introducirlos al Evangelio de Jesucristo. Pero si hay algo que me fascina es tener interacción con la gente. Hoy me mandaron un mensaje, me dice, pastor, hay que pedir turno para la liberación. Y yo me reía, digo, ¿cómo está el mundo? ¿Cómo va a tener que pedir turno para la liberación, hijo? Usted vaya al alfarero que lo van a liberar. Al momento que entró, cuando pase por la puerta, se va a liberar. Acá no hay turno, no hay nada. Acá está Cristo. Donde Cristo está se operan milagros sin turno, sin nada. O eso de, ¿puedo tomar un turno para hablar con el pastor? ¿Qué turno? Usted me encuentra ahí y hablamos, hermano. O sea, yo eso de la burocracia y de ser una estrella. Eso déjelo para la estrella del cielo. Y las estrellas se caen, hijo. Yo soy pastor y el pastor está para la gente. Siempre le enseño eso a mis pastores, a mis hijos, a mis hijos espirituales. Nosotros no somos estrella, ni que las luces te encandilen, ni que el humo, ni las multitudes. Nosotros somos siervos inútiles utilizados por Dios. Entonces, donde un siervo se quiera ser la estrella, ahí es donde viene su caída. Acá la estrella es Cristo, hermano. Amén. Y hoy estoy yo, y después de que me muera viene otro, y después va a venir otro. Y los hombres morimos. El que no muere jamás es Jesús de Nazaret. Y a él sea la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Pero no olvide nunca, hijo, todo es gracias a Cristo. Todo es gracias a Cristo. Si yo previsco, es gracias a Cristo. Si yo hablo, es gracias a Cristo. Si ocurre el milagro, es gracias a Cristo. Si como, es gracias a Cristo. Si duermo, es gracias a Cristo. Si tengo una familia, es gracias a Cristo. Y si me muero, es gracias a Cristo también. ¡Ay, alá! Todo es gracias a Jesús, a Jesús, a Jesús y a Jesús. Amén. Así que, hijo, comuníquese al 6082-72-31. 6082-72-31. No te olvides que nuestro ministerio está en Buenos Aires, Argentina. Lomas de Zamora, en la Calandria 29.56. Y todos los días tenemos reunión a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche. 14 horas y 20 horas. Te esperamos, todos los hijos e hijas fieles, para amarte, abrallarte. Una gran familia, porque quieres colaboradores, ministros, adoración, alabanza, bandera, bufé, choferes, multimedia, seguridad, liberación. Hay tantos sectores en el ministerio que están para recibirte, para abrallarte y darte la bienvenida a una gran familia. No solamente es un ministerio internacional, la Casa del Alfarero, sino que es una familia que te recibe con los brazos abiertos y te honra su corazón para poder liberarte, sanarte. Que todo camine bien en tu vida mientras estés vivo y, sobre todo, después de muerto, puedas ganar el cielo. El primer objetivo que tiene nuestro ministerio es que el día que usted muera y su familia pueda entrar al cielo. Amén. Cuando el objetivo principal es entrar al cielo, todo en esta tierra camina solo. Porque hay gente que se basa en, no, no, yo quiero que en esta tierra, no sé, todo me vaya bien, quiero prosperidad, quiero sanidad. Y usted no tiene su mente en el cielo, en salvar su alma, no llega a nada. Pero cuando usted dice, yo quiero ir al cielo, esta tierra es pasajera, mañana puedo morir y yo no quiero terminar el infierno. Usted se aleja del pecado para entrar a ese cielo que tanto estamos anhelando. Y cuando usted se aparta del pecado, porque su objetivo es el cielo, todo lo demás viene solo. Busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. El problema es cuando el prebicador o la gente se basa en la añadidura, cuando quiere prebicar por la añadidura. Si usted quiere prebicar por dinero, no lo va a ir a ver ni las moscas, hermano. ¿Por qué? Porque Dios sabe lo que hay en su corazón. Si usted quiere ir a hacer algo por vanagloria o por orgullo o por lo que sea, no lo va a ir a ver ni montoto. ¿Por qué? Porque Dios sabe lo que hay en su corazón. ¿Me entiende? La Biblia dice que todo lo que es dado a los hombres es por el tesoro que hay en su corazón. Amén. Sea bueno o sea malo, todo sale del corazón. Por eso Jesucristo dijo de toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él emana la vida. Tú puedes ser millonario o puedes ser pobre, pero si tienes mal corazón siendo millonario o siendo pobre, no entras al cielo. A Dios no le importa cuánto dinero tenga, a Dios le importa cuánto amor hay en tu corazón. Guárdalo, hijo. Cuídalo del pecado, del adulterio, del cigarro, del alcohol. Yo hace trece años que estoy limpio por donde usted me vea, ni droga, ni alcohol, ni arma, ni nada. Cristo, 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 es lo que me mantiene vivo y es lo que me mantiene feliz. Soy, o sea, tuve una vida muy difícil, pero cuando conocí a Jesús y me puse al ciento por ciento, fue donde mi vida cambió. Y son los mejores años de mi vida, en santidad. Amén. Así que hijo, sígueme en la página, entra ahora a Facebook Milad Soleimani. Ahora vamos a ir a una tanda publicitaria y ya volvemos con más programas. No se mueva, vamos a una tanda publicitaria y ya volvemos. Seguimos con el segundo bloque. Segue comunicándote al 682-7231, Johnny. Tenemos sonidista del otro lado, tenemos telefonista, digo, no sonidista, telefonista. Tenemos, avísame si, sí, sí, bueno, y si molestó, comunicaste al 682-7231. No, no te olvides que nuestro ministerio queda ubicado en calle La Calandria, 29.26. Usted pone en su GPS el ministerio La Casa del Alfarero y lo va a llevar. Esto es Loma de Zamora, a la vuelta de Pascua y Salta, todos los días, dos de la tarde y ocho de la noche. Los esperamos para que vengan a recibir liberación. Y voy a darte una palabra, quiero darte una palabra a Jeremías, capítulo 18, versículo 1. Jeremías, capítulo 18, versículo 1. Leemos en el nombre del Padre, del Espíritu Santo, dice, Palabra de Dios va, que vino a Jeremías diciendo, Levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Tenemos un llamado, vamos a tener un llamadito que quiero hablar con la gente. Aló, muy buenas tardes, bendiciones, con quien tengo el gusto de hablar. Hola, pastor. ¿Cómo le va mi hermana, bendiciones? ¿Eh? ¿Cómo está usted? Bien, bien. Gloria a Dios, ¿de dónde nos llama? Yo de acá de fuera de calzada. Vamos, calzada todavía. Bueno, cuéntenos, ¿por qué quiere orar? Nosotros estamos yendo con mi hija, el alfarero. Qué bueno, hija, qué bueno, qué bueno. ¿Hace cuánto va? Quiero que ore por mi hijo, porque está muy apartado, está muy apartado de la familia. Ajá, ¿cómo se llama? Sergio. Vamos a orar por él. Desde Navidad que no viene. Padre, del Espíritu Santo de Jesús. Oramos por Sergio para que donde sea que se encuentre el ángel de Jehová lo toque. Y declaramos por la santa sangre de Cristo que Sergio volverá a la familia y a la familia de Jesús para que lo que Dios unió desde el cielo jamás Satanás pueda dividir y desunir. Repita conmigo, hija, el Señor Jesús. Señor Jesús. Declaro. Declaro. Que a través de esta oración. Que a través de esta oración. Mi hijo. Mi hijo. Vuelve a mi casa. Mi hijo Sergio, vuelve a mi casa. Y vuelve a los pies del Señor. Vuelve a los pies del Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén y amén. Hija, lo voy a poner en oración y va a ver que Sergio va a volver. Amén. Bueno. Bendiciones, pastor. Bueno, bueno, bueno. Gracias por llamar. Un cariño grande y nos vemos en el marido pronto. Ahí va. Gloria a Dios. Seguimos dedicándote al 682-7231. 682-7231 la línea de teléfono. Ahí está mi hija Patricia Patri. Dice en la radio del auto. Se escucha perfectamente. Hija, hágame un videíto. Grabe un videíto de tres minutos. Todos apuntando hacia el auto y todos, por favor, que quiero subirlo porque todo el mundo me pregunta aquí en Estados Unidos y en otras partes si solamente por internet o es para la radio en Argentina para que la gente pueda ver que sale no solo por internet sino por la radio. A mí lo que más me interesa es llegar por la radio a todas las casas, los hogares. Me encanta, me encanta hacer radio, me fascina hacer radio y es una alegría. Así que mándenme videos grabando o el equipo de su casa o el equipo de su automóvil para subir y que sea de bendición. Entonces Dios le dijo a Jeremías, capítulo 18, versículo 2. Dios, levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Dios lo mandó a Jeremías a la casa del alfarero a que vaya a oír palabra de Dios. Hijo, es muy importante que usted se llene de la palabra de Dios porque usted va a estar lleno de lo que oye. Si usted vive escuchando fútbol todo el día, usted va a hablar de fútbol todo el día. Si usted vive escuchando chismerío todo el día, va a vivir chismeando todo el día. Si usted escucha prévica todo el día, va a vivir previcando todo el día. Porque de lo que tengo te doy, dice la palabra. Entonces tenemos que ser llenos de la palabra. Usted tiene que ir a la casa del alfarero a ser lleno de la palabra. Pero si usted va al alfarero y en vez de entrar se queda afuera paviando y hablando pavada, ¿de qué se va a llenar? De pavadas. En el templo se va a rendir ofrenda y adoración a Dios. Usted tiene que ir al templo a ofrendar, dice la Biblia, a dar adoración a Dios. Una de las maneras de dar adoración a Dios es oyendo la palabra, recibiendo el mensaje. Porque la Biblia dice que la Biblia y la palabra es agua purificadora, que hará correr ríos de agua viva por tu ser. Si tú no escuchas la palabra y no la tesoras en tu corazón, estarás más endemoniado que Satanás, hijo. Entonces ve al alfarero a escuchar palabra de Dios. Y dice el versículo 3, Y descendía a casa del alfarero y aquí que él trabajaba sobre la rueda. La vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió e hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mi palabra de Jehová diciendo, No podré yo hacer de vosotros como este alfarero o casa de Israel. Y aquí que como el barro en la mano del alfarero así sois vosotros en mi mano o casa de Israel. Hijo, nosotros somos barro en las manos de Dios. Llegamos a Dios todo impuro, sucio. Llegamos con impureza, con pecado, con maldad, con espíritus inmundos. Y el alfarero, el Señor nos moldió. ¿Y qué hace el alfarero en la vasija? Saca las piedras que tiene el barro, las impurezas. Saca el barro podrido hasta que usted ve terminado el prototipo de la vasija. Y queda perfecta. Y después de que el barro quedó moldeado y limpio, te meten en el fuego, en el horno. ¿Para qué? Para darte fuerza. Cuando Dios te meta en el fuego, en el horno y esté pasando pruebas, es porque Dios te está preparando, te está haciendo una coraza, hijo. Porque si el barro no se mete en fuego, jamás va a quedar duro. ¿Me entiendes? Va a ser barro y se va a derretir, se va a destruir. Entonces, es importantísimo que pasemos por el fuego, porque el fuego nos da forma, nos protege. ¿Amén? Tenemos otro llamado ahí del otro lado. A ver, aló, muy buenas tardes, bendiciones. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Hola, pastor. Habla Norma. ¿Cómo le va, Norma? ¿Cómo está usted? Acá estamos. Pastor, quería pedirle oración por liberación, porque le cuento, yo hace más o menos dos años que estoy en esta situación así de un estado de depresión, de angustia y miedo. Y eso fue que a mí me sacó de la iglesia, porque yo voy a la iglesia y no puedo estar en la iglesia. Y hay algo extraño en mí que me quiere, que no sé, es como que no veo las horas de que termine el culto para irme. No, es que hay un espíritu inmundo, hija, hay un espíritu inmundo que la tiene. ¿Y solamente le pasa a la iglesia o cuando va a otro lado también le ocurre? No, no, también cuando voy a otro lado, por ejemplo, estuve mucho tiempo encerrada con mucho miedo. Claro, hija, ¿sabe lo que vino a su vida? Un espíritu de temor, ¿me entiende? Sí. Pero le voy a dar esta palabra antes de liberarla. Diga conmigo, el verdadero amor. El verdadero amor. Echa fuera el temor. Echa fuera el temor. Usted se tiene que afansar en Dios. Y ahora voy a orar para que ese espíritu inmundo la suelte. ¿Está preparada? Amén. Ponga su mano en su estómago, ponga su mano en su estómago. Amén. Porque de ahí vienen las emociones, del vientre y del corazón salen las emociones, y ahí es donde se alojan los espíritus. Dios, Padre, en el nombre santo de Jesús, oramos por esta hermana para que todo espíritu que la esté atacando, ordeno a todo demonio de temor, todo espíritu inmundo, que quiera operar en contra de tu vida, que quiera atarte, secarte, y mantenerte presa en tu casa. Espíritu de las tinieblas, te ordeno, sal fuera, diablo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, suelta ese vientre, suelta esa vida, suelta ese corazón y esa alma, por la sangre de Cristo. Y declaramos liberación, rompimiento. Amén. Que ese espíritu se va fuera, no, en el nombre del Señor. Repita conmigo, Señor Jesús. Señor Jesús. A través de esta oración. A través de esta oración. Me declaro libre. Me declaro libre. Del espíritu del temor. Del espíritu del temor. Y lo he hecho fuera. Y lo he hecho fuera. De mi cuerpo. De mi cuerpo. De mi alma. De mi alma. Y de mi espíritu. Y de mi espíritu. Por la sangre de Cristo. Por la sangre de Cristo. Amén. 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 Y amén. Hija, tenga fe que fue libre. Amén. 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 Gracias, Pastor. Pero usted, pero tiene que ir a la iglesia, porque esto no, esto se trata de un trabajo espiritual. Tiene que ir y liberarse, 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 hasta que, ¡pah! Hasta que se rompa esa cadena que el diablo le puso, ¿sí? Bueno, gracias, Pastor. Bueno, hija, la esperamos en la iglesia. Un abrazo. Bendiciones. Hasta luego. Bye, bye. Gloria a Dios. Seguimos comunicándote al 6082-7231. 682-7231. Para pedido de oración o agradecer lo que Dios está haciendo en tu vida. Ayer tuvimos un programa maravilloso, una unción tremenda, como la gente era ministrada, recibía. Fue poderoso lo que ocurrió el día de ayer. Entonces dice que el alfarero nos moldea, hijos. El alfarero nos prepara, el alfarero nos arma como una vasija conforme a su voluntad. Pero si tú no te dejas moldear y tú dices, no, yo quiero hacer lo que yo quiero, porque yo soy el rey ciro de Persia y todos esos malambos que le agarran a algunos de los seres humanos, ahí es donde viene el problema. Hijo, el gran problema del mundo espiritual es Satanás. Hay veces que algunos dicen, no le eches la culpa al diablo. El diablo tiene la culpa de todo. Eso siempre. Acuérdese, Satanás tiene la culpa de todo. De todo siempre la culpa de él. Pero también la culpa va a ser tuya. Porque muchas veces es tu carne, hijo. Dejaste de orar, dejaste de congregar, dejaste de buscar, empezaste a escuchar a un divisor. ¿Me entendés? O sea, hijo, antes de que alguien te hable mal de un ministerio, míralo de arriba abajo. Siempre digo lo mismo. Antes de escuchar a alguien, siempre los que critican un ministerio son un 4B copa que no existe. Yo antes de, cuando yo escucho que alguien critica, póngale, no sé, al Rey Jesús, su ministerio internacional, salvando millones de almas. Los que lo critican, siempre los miro de arriba abajo. Y siempre son nadie, gente que no da fruto para nada, que está más demoniado que el diablo. ¿Me entiende? Nunca usted va a escuchar a un hombre ungido, a una mujer ungida, criticar un ministerio o dividir un ministerio. Eso siempre lo hacen la gente que no existe. Gente demoniada, gente perturbada. Los hombres de Dios no tenemos tiempo para andar dividiendo nada, porque nosotros nos dedicamos a edificar, no a dividir, no a criticar. ¿Me entiende? El ungido no se encarga de criticar a nadie. El ungido no está mirando a la izquierda o a la derecha. El ungido y la ungida miran y están enfocados en Cristo. Y no le importa nada de lo que ocurra a la izquierda o a la derecha. ¿Por qué? Porque lo que ocurre a la izquierda o a la derecha se encarga a Dios, hijo. ¿Me entiende? Dios se encarga de la izquierda y la derecha. Tú tienes que estar enfocado en el frente y mirando hacia arriba. Yo no miro a la izquierda o a la derecha. A mí me importa, hermano. No, pastor, ¿por qué dicen esto? Dicen, a mí no me importa nada, hermano, que se arregla. A mí qué me importa. El problema es el diablo. Yo estoy enfocado en Dios, hijo. Cuando tú te enfocas en Dios, los laterales no te interesan. El problema de muchos de ustedes es que miran más a los laterales que a Dios. Tienen más oídos para la murmuración que para el Dios que lo libertó. Entonces, como tienen más oídos para la perturbación, para la murmuración, para la división, para los cachivaches, te conviertes en un cachivache, ¿me entiende? Espiritual. Te conviertes en un pordiosero espiritual. Porque tu carne, Dios flash, se convierte en carnalidad. Pero cuando tú no eres carne, estás enfocado en la visión. Estás enfocado en el Espíritu Santo. No es lo que dijo Pepito, Menganito, Sultanito. Si te critican, hermano, es porque estás haciendo ruido en el infierno. Tú ponte mal cuando nadie te critique, ¿me entiende? Porque cuando nadie te critica, significa que eres cuatro de copas, no existe. Nadie te conoce, ¿me entiende? Entonces, usted siempre ha enfocado en las cosas de Dios y no en los laterales. Yo no lo he dicho nunca. Hace 20 años atrás, cuando fui por primera vez a una iglesia, un pastor me dijo algo que me quedó grabado. Él me dijo, hijo, nunca mires ni a A ni a Z. O sea, me mostró los dos laterales. La izquierda y la derecha. Nunca. Porque siempre va a haber perros que ladran, gente que te va a querer meter palo en la rueda, gente que te va a querer frenar. Pero si tú te distraes con eso, es donde te desenfocas y pierdes la visión. Es donde sales de lo que Dios te mandó a hacer. ¿Me entiende? Usted tiene que hacer como Kiko. La chusma, chusma, chusma. No le dé bolilla, ¿me entiende? No le dé bolilla, no le preste atención a las cosas malas. Pero hay gente que va contra la palabra. ¿Por qué? La Biblia dice, toma lo bueno y desecha lo malo. Y hay gente que vive tomando lo malo y desechando lo bueno. Por eso está más endemoniado que la suegra del diablo, hijo. Porque eres un absorbador y absorbes todo lo malo. Lo bueno no. Entonces tu corazón se llena de cosas malas. ¿Me entiende? Dice, no le dé atención a las cosas malas. No le dé atención a los que critican. No le dé atención a los que dividen. No le dé atención a los que están, que lo quieren invitar al pecado. Aléjese de la gente que le hace mal, hijo. Corte. La gente que le hace mal la tiene que cortar. Chao, acá no te queremos más. Fuera. ¿Por qué? De tu vida. Córtalo de tu vida, de tu familia. El libro de Betito dice que la persona que cause divisiones y sea percibida dos o tres veces y no haga caso a lo que se le está diciendo, dijo que lo suelte. Dejalo en mano de Dios. Desechadlo, dice la Biblia. Desechadlo. ¿Me entiende? Pero hay muchos de ustedes que son cabezas duras. No, que yo quiero, que yo quiero. No puede ser más bueno que Dios. Cuando ya Dios desechó a alguien, usted no puede ser más bueno que Dios. Está desechado, se acabó, está beterrado. Sáquelo. ¿Para qué lo sigue dejando entrar a su casa? Usted sabe que llega gente a su casa que le hace mal. ¿Verdad o no? Dios le está hablando a la persona. Hay gente que llega a su casa que cuando viene cambia la manera de ser. ¿Me entiende? Cambia todo. Su esposa se pone mal. Sus hijos se ponen mal. Porque el tipo o la tipa van a llevar espíritu de división. Pero ¿por qué lo sigue dejando entrar a esa gente que le hace mal? A usted le gusta sufrir, ¿no? A usted le gusta pasarla mal. A usted le gustan los cizanieros, la gente cizaniera. ¡Fuera, Satanás! ¡Sáqueme su vida a esa gente que no sirve para nada, hermano! Mejor solo que mal acompañado. Yo prefiero estar solo que mal acompañado. Porque solo no estamos nunca, estamos siempre con Dios. ¿Me entiende? Pero hay gente que es carnal, hermano. Se muerden con su propio veneno. Se enroscan tanto y tienen tanta lengua que están enroscados con su propia lengua y se muerden con su propia lengua. ¿Me entiende? Pablo, en el nombre de Jesús. Atamos, reprendemos todo demonio de carnalidad, de chusmerido, de división. Todo espíritu que esté operando en las vidas de desobediencia, de los hijos de desobediencia. ¡Chavos, fuera, Satanás! ¡Era el nombre de Jesús en las vidas! ¡Suéltalo, Satan! ¡En el nombre de Dios! Y que entre sobre usted un espíritu de bendición, de cosas buenas y no de cosas malas. ¡Cortamos todo espíritu inmundo por la llaga de Jesucristo! ¡Vuélvase a Dios, hijo! ¡Camine en obediencia! ¡Camine en bendición! ¡Deje de ser rebelde! Porque muchos son rebeldes. A la palabra, a lo que Dios le manda hacer, a lo que su autoridad le manda hacer. Y los rebeldes habitan en tierra seca. El mundo es el 75% agua. El infierno es tierra seca, que no hay ni una gota de agua. Entonces, los rebeldes terminan en el infierno. Los rebeldes a la autoridad, los rebeldes a la iglesia, los rebeldes a sus pastores, terminan en el infierno. ¿Por qué? Porque el espíritu de rebelión, es el espíritu, entró en Satanás. Si Dios no perdonó a Satanás, ¿por qué va a perdonar a los rebeldes? No, Dios lo echó. La vida dice, si Dios no perdonó a los ángeles que cayeron y pecaron con el diablo, ¿por qué te va a perdonar a ti? No, hermano, esto se trata de caminar derecho. El que camina doblado, la apaga. Todo lo que el hombre sembrare en esta tierra, eso cosechará. Sea bueno para bien, o sea malo para mal. No estafia a la gente. ¡Estafador! Deje de abusar de la gente, de sacarle plata a la gente. Gente, a mí me da vergüenza. Pero el cabello va a la casa y los limpia. ¡Ay, cómo me gusta esta computadora, cómo me gustan estas zapatillas! ¡Andá, cópratela, desgraciado! La honra no se demanda. La onda se recibe sola. Si usted tiene unción, no hace falta pedir nada. Dios manda a la gente a que lo bendiga. Si usted no tiene unción y no existe, va a vivir mangueando. ¿Me entiende? Entonces, el manguero, el manguero espiritual es lo peor que hay, hermano. El manguero vive mangueando para comer, para vivir, para esto, para lo otro. Es lo peor que hay. Porque es... Your flesh. Tenemos un llamadito al aire. A ver, a lobo y buenas tardes, bendiciones. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Buenas tardes. Soy Elsa de Quilmes, pastor. ¿Sí? ¿Cómo está Elsa? Y acá estamos, porque le contaba a la hermana que yo estoy justamente con gastritis y que me falta el aire. Usted sabe que me tocó el Espíritu Santo cuando usted estaba orando, una mujer que está llorando. Y empiezo así, así, a llorar y a llorar. Es como que me está liberando, Dios parece. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y la presencia de Dios está sobre usted y la va a terminar de liberar, ¿eh? Amén, pastor. Yo ni subí la adoración. Subí la adoración. Ahí está. Dios te va a seguir liberando, porque todavía falta un poquito más. Tu hermosa... Shatala Mahayala. Father, in the name of the Lord. Levántame, abuel, levántame. This is your son. This is your daughter. La presencia de Dios, hija, te va a empezar a liberar ahora. De toda gastritis y todo problema estomacal. ¡Ay, alá, alá, alá! Entra en su corazón. Take it. Freedom. Freedom. Se libre, hija. Ahí está. 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 ¡Se libre! ¡Se libre! ¡Se libre, hija! ¡Se libre, hija! ¡Eres libre, hija! ¡Se libre, esposa! Santo. Bajo la presencia del Espíritu Santo. Declaro mi cuerpo. Declaro mi cuerpo. Mi alma. Mi alma. Y mi espíritu. Mi espíritu. Libre. Libre. Por la sangre de Cristo. Por la sangre de Cristo. Amén. Amén, pastor. Amén y amén. Gracias. ¿Cómo me tocó? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente, hija? Bien. Bien. ¿Sabe qué? No me ha tocado de que yo escucho la radio, pero hoy es impresionante como me tocó el Espíritu Santo. Es impresionante. Su presencia, hija. Su presencia, hija. Amén. Esa es la presencia de Dios. Y déjelo fluir. Dios se está tratando con usted. Gracias, gracias. La amamos y me alegro mucho que el Señor la haya visitado. Amén. Bueno, gracias, pastor. Gracias. Un cariño enorme. Cuando esté en Argentina, la esperamos para orar por usted. Bueno, gracias. Gracias. Gracias por atenderme. Gracias. Por favor. Bendiciones. Bendiciones. Pobroso, hijo, el Espíritu Santo. Y usted dice, pastor, ¿cómo puede ser? Pastor, usted no está ahí. Pero, hijo, te lo vuelvo a repetir. Lo sobrenatural es sobre lo natural. Lo natural 2 más 2 es 4. Lo sobrenatural 2 más 2 es 50.000. La unción no tiene límites. La unción sale del corazón y llega a tu corazón. Te lo vuelvo a repetir. La Biblia le dijo a Jeremías, ve a casa del alfarero que te haré oír mis palabras. El milagro, la unción, entra a través de la voz. La unción está en la voz, hijo. Y eso es lo que te sana. Eso es lo que te libera. Eso es lo que te prospera. Cuando hay un hombre que la unción está dentro de él, porque Dios lo eligió, y usted abre su corazón, ahí es donde la presencia se mueve de manera poderosa. Entonces, abre tu corazón a Dios, hijo, y ten un encuentro con el Espíritu Santo. No te olvides que este programa lo transmito todos los días de aquí, la bella Miami, Florida, vía Skype, a las 2 de la tarde, hora Argentina, 1 de la tarde, hora Estados Unidos, y nuestro ministerio queda en Buenos Aires, Argentina. Loma de Zamora, Pascu y Salta, La Vuelta, Alexis de San José Temperle, todos los días tenemos reunión, 2 de la tarde y 8 de la noche. Ve, hijo, ve, yo salgo todos los días por pantalla gigante, orando por ti, por tu familia, declarando bendición, todos los días. Entonces, ve, porque Dios te ama, Dios siempre está contigo, Dios siempre está en tu corazón, pero tienes que formarte, ven que quiero formarte, ya hay más de 20 predicadores, hijos e hijas, quiero formarte, si tienes el llamado para pastor, para evangelista, para maestro, te prepararé, tienes el llamado para salmista, la Casa del Alfarero no te quiere sentado, te quiere activado, queremos encontrar el don, porque todos tienen un don, y ponerlo por obra. Los amo, los quiero, ya se termina el programa, Johnny, un cariño grande, ahí al telefonista también, un cariño grande, un cariño a Víctor Pararello, mi gran amigo, a toda la Casa del Alfarero, y a todas las iglesias de diferentes partes del mundo, los amo, los quiero, cuando vuelva a los eventos, al aire libre, están todos invitados, en la Iglesia de Cristo, chao, nos vemos mañana a la misma hora, y por el mismo canal, Dios los bendiga a todos.